Buenos días para todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo voy a hablar sobre la entrevista que el yin Sangu dio a la revista El de Turquía. Ella fue portada este mes y la foto es simbólica porque la vemos a el yin con la palma extendida en una señal de detente. Y esto se relaciona con el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y su gesto en esta portada pretende expresar este deseo de que la situación termine o en su defecto mejore, que esta situación tan terrible que están viviendo las mujeres mejore de alguna manera. Y hay una frase del yin que está puesta en la entrevista, entre comillas, como resaltando esta frase, dice No puedes tocar mi cuerpo, ni mi libertad, ni mis derechos. Ella, durante la entrevista, reconoce la necesidad de un cambio en la sociedad turca, si bien el problema es internacional, pero el yin se concentra en su país y piensa que el cambio no va a ser fácil, que es un proceso que va a llevar tiempo. Para ella, la dinámica social, las normas culturales, las condiciones económicas y la desigualdad de género son factores que se encuentran en la raíz del problema y que el problema no va a mejorar hasta que no mejoren estos factores. En cuanto a su carrera, el yin reconoció que había vivido situaciones injustas en el ambiente artístico por ser mujer, como por ejemplo, desigualdad en los salarios con respecto a sus compañeros actores, es decir, que le pagaban a ella menos por ser mujer, y también afirmó haber vivido situaciones incómodas en el set. En la entrevista se mencionó también que el yin colabora activamente con organizaciones que tienen como objetivo visibilizar esta problemática, y también hay que destacar que dentro de la revista se incluyó en el mes de noviembre un dossier titulado No te calles, actúa y orgánízate, en el que los expertos y figuras públicas... Eso sería todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden regalarme sus likes y suscribirse al canal. Muchas gracias por escuchar, un abrazo grande, y nos estaremos reencontrando en algún otro video. ¡Gracias!